La verdad que arrancó bien con las expectativas que esperábamos, alrededor de 280, 290 nenes, gran afluencia de casi todas las juntas vecinales, así que contentos con las expectativas que tenemos. ¿Qué propuestas van a poder disfrutar los niños y las niñas en este mes de colonias de vacaciones? Bueno, la colonia va a ser de lunes a viernes y este año por primera vez contamos que de martes a jueves vamos a tener la pileta, digo por primera vez porque siempre la pileta la contábamos dos días y hoy la vamos a tener tres. Vamos a tener talleres de hockey a cargo de Juan Manuel Asconapé, que también va a estar los tres días, y también estímulos de canotaje los tres días, martes, miércoles y jueves, durante dos horas y media van a pasar todos los grupos por los distintos talleres. A su vez dividimos la colonia en cinco semanas, cada semana tiene una temática y cada temática tiene un cierre que va a ser los viernes, según el tipo de temática y según el tipo de cierre. ¿También va a haber iniciaciones en diferentes deportes como vole y fútbol, digo, cosas que habitualmente se hacen? Sí, tal cual, eso va a tener más énfasis en la tercera semana que es la semana de los Juegos Deportivos, la primera es de los Juegos Recreativos, la segunda es de Vía Naturaleza, tercera Juegos Predeportivos y cuarta semana Arte y Plástica y la quinta la vamos a destinar para el cierre de las actividades, el viaje a la boca y demás. ¿Se esperan más chicos para las próximas semanas? ¿Siguen abiertas las inscripciones? Las inscripciones están abiertas hasta el último día, se pueden inscribir siempre y cuando presenten la planilla correspondiente, en el Fioravanti y Rogeri se les va a entregar un troquel, con ese troquel significa que los nenes ya están asegurados y pueden entrar a la colonia. Tenemos colectivos en 26 juntas y es el lugar donde tienen que subir los chicos. Yo me llamo Candela Estefanía Lefinir, tengo nueve años. ¿Es la primera vez que participás de una colonia? Sí. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Te gustan algunas de las propuestas que se van a hacer? Sí, me gusta. Y contanos en este primer día, ¿qué cosas están haciendo? Fuimos ahí al plazón, estuvieron hablando, después comimos y nada más. Bueno, ¿y vos? ¿Cómo es tu nombre y cuántos años tenés? Yo me llamo Celeste Lefinir Tatiana. ¿Cuántos años tenés? Nueve, ocho, digo. ¿Y es la primera vez que participás de una colonia de vacaciones? Sí. ¿Sí? ¿Viniste con tus amigas del barrio, con hermanos, hermanas? Hermana. Ah, son hermanas las dos, está bien. ¿Y te gustan aprender ahora natación? Sí, antes venía. Antes venías. Muy bien. ¿Y vos, cómo te llamás y cuántos años tenés? Morena y Morena Leone Rodríguez y tengo nueve años. ¿Y también es la primera vez que venís a la colonia de vacaciones? Eh, no, ya, ya estuve acá. Ah, bien. ¿Y te gusta participar? Sí, siempre me gustó y estoy de los seis años. ¿Y qué cosas aprenden en la colonia de vacaciones? Eh, aprendes juegos, vole y todo lo que es cosas de deporte y también natación. Bueno, acá viene otra. ¿Cómo te llamás? Leila. Leila, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho. ¿Es la primera vez que venís a la colonia de vacaciones? No. ¿No? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué cosas haces en la colonia? Eh, venimos a la pileta, vamos al río y en los últimos días vamos a la boca. Bueno, gracias. Chau. Chau.